muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo campazo por dd yo soy nicolandi y voy a estar contándote qué pasó en el vivint arena cuando los denver nuggets visitaban en una segunda noche de back to back jugaron ayer al utah jazz se saludan los amigos balcánicos bojan bogdanovic y nicola jokic que iba a salir lesionado del partido pero pareciera ser que es sólo un golpe ya vamos a estar viendo las imágenes también el saludo con el pivot francés con quien iba a protagonizar el salto bueno si tuviera que apostar hubiera dicho que lo ganaba rudy pero el joker no deja de sorprendernos y se quedó con la primera bola facundo campazo ingresó faltando 3 43 del primer cuarto y donovan mitchell le iba a dar la bienvenida al partido con ese giro 360 dejándolo de garpe y yéndose directo a la canasta era white side el que se caía al piso que había quedado emparejado con facu y utah un equipo que ataca muy pero muy bien juegan siempre los mismos ya hace dos años y un poquito más la mayoría de los jugadores y eso se nota mucho fíjense la conexión entre cada uno de los jugadores 23 cortinas por jugada y jordan clarkson también se le va a facu después de la cortina de gobert defensa de campazo en la última jugada sobre mike con lee la cortina lo deja emparejado con rivers y a facu con clarkson intento de tiro de tres puntos y muy buena defensa de campazo nos vamos al segundo cuarto para mostrarles algo de facu en ataque acá casi asistencia en el pop para jeff green que va a errar el tiro de tres puntos y después vamos a tener una secuencia de facu contra jared battler este rookie de baylor campeón nacional de la ncaa y primero falta de battler sobre facu en la transmisión se vio muy cortita porque estaban con otra imagen así que eso es lo que pudimos observar después campazo penetra y es battler el que defiende muy bien para que facu erre su único intento al aro del partido joe ingles en los controles va a abrir para el mismísimo battler cara a cara con campazo buena defensa pero termina errando el tiro el gobert que tomó 16 rebotes tres de ellos ofensivos termina poniendo la basura en su lugar una más de battler contra campazo penetra defendido por jeff green y en la ayuda defensiva campazo le toca la pelota y la pelota es para yuta estás seguro se quedaron con más ganas de campazo contra jared battler bueno hay una más porque se van a volver a ver las caras en la jugada siguiente campazo va a aprovechar la cortina de green y en la penetración queda enredada en sus piernas con battler es falta campazo fue a la línea de vuelta en total en sus dos visitas terminó con tres de cuatro en tiros libres esta tiene repe vamos a verla justo lo toca abajo en las piernas se hace un nudo el cordobés y se cae al piso de todas formas intentó esa plegaria que es y entraba bueno fiesta total va a intentar el tiro show ingles la pelota le va a caer en las manos a facundo campazo que arranca el ataque lo deja solo a michael porter jr completamente abierto y no logra conectar el intento de tres puntos acá la jugada que decíamos gobert contra jokic choque de rodillas y el serbio va a caer al piso con todo el peso de su cuerpo pero pareciera ser que es un clásico rodilla contra rodilla le dolía mucho a jokic y tuvo que salir del juego acá está el francés en cara para el aro estaba casi perdiendo la pelota le pega un rodillazo certero y te digo que debe doler un rodillazo del francés ya estamos en el tercer cuarto en donde facu entró faltando 339 para que termine el parcial acá en la ayuda sobre white side muy buen robo del argentino jugada siguiente se mueve un poquito facu cuando lo ve venir corriendo a bojan bogdanovic podrían no haberla cobrado tranquilamente pero es falta en contra del ex real madrid faltando 230 vamos a ver una jugada más intento de triple de jordan clarkson el rebote le queda a campazo que corre toda la cancha le da la pelota a wilburton y asistencia para facundo la única del partido cortesía de wilburton que tuvo un buen juego facu sufrió en defensa en el último tramo del partido fíjense acá intenta ayudar pero deja solo a ingles cuando llega corriendo ya es un poco tarde y se fastidia campazo porque es triple del australiano y ahora sí en el cuarto cuarto otra vez va a quedar emparejado con mike conley no puede con la cortina de gobert y triple en la cara del ex memphis grizzlies que lo hizo muy bien en el partido otra vez campazo contra conley se le va muy buena mague encuentra el tiro lo erra y gobert toma el rebote recibe la falta irá a la línea facu estaba algo cansado quizás después de el back to back acá va a ser agarrado en una toma de catch por white side y le cobran falta a campazo que dice pero me está agarrando bueno medio insólito el cobro también es verdad que se estaban agarrando entre los dos pero se ve perfectamente que es white side el que lo tironea fíjense lo agarra y se caen al piso juntos porque el ex miami lo se lo lleva para el piso pero bueno no fue un gran partido de facundo campazo en general y la planilla la planilla va a decir que jugó 19 minutos 0 de 1 en intentos de campo 3 de 4 en libres como vimos dos rebotes una asistencia un robo y menos 17 jugando muchos minutos con monte morris por la baja de jokic esto ha sido todo por este vídeo suscríbase a nuestro canal y toquen la campanita para recibir más contenido y enterarse cada vez que un argentino pise una cancha en la nba nos vemos en el siguiente vídeo chau chau